¡Hola Cedan! ¡Hola Cedan! Y este es el comentario más votado del video anterior. Les traemos un video espectacular. La cierta cosa va a estar todo en los videojuegos. La cierta cosa más personadora de los gameplays. Muchos de ustedes miraran gameplays. Pero el video de hoy no se trata exclusivamente de gameplays. Sino de livestream. Estos son gameplays pero en vivo y en directo. Cosa que no puedes agregar correcciones, cortes o lo que sea. Gracias a esto pueden ocurrir fallos o catástrofes. Y hoy les venimos a traer el top 7 de los peores errores durante el livestream. Antes de hacer un gameplay en vivo, asegúrense de estar bien de salud. Y de no usar un traje ridículo de Pokémon. En el puesto número 7 tenemos a este extraño joven vestido de Pikachu que no se sentía muy bien. No sabemos si este chico nariz de tucán estaba borracho en pedo o que tenía, pero sabíamos que estaba mal. Como lo estábamos suponiendo después de un tiempo, ocurrió esto. Bueno, repitamos un poco el suceso para que sueñen con Pikachu. Así que ya saben, si se sienten mal, traten en lo posible de no hacer un gameplay. En vivo. Muchos gamers tienen como mascotas gatos y a muchas personas estos les parecen tiernos y agradables. Pero estos gastos ocultan un oscuro secreto, ya que están a la expectativa para traicionarte. En el puesto número 6 tenemos a esta chica que estaba esperando una partida de Black Ops 2. Como se estaba tardando demasiado la partida, decidió jugar con el gato. Pero al parecer su gato no estaba de buen humor y cuando su dueña se acercó, como un buen gato traidor, la atacó. Lastimándola muy cerca del ojo y encima en una transmisión en vivo. Donde miles de usuarios pudieron ver a la chica esta sangrando de su ojo. Dedicarte a una vida de gamer significa pasar noches enteras sin dormir. Y a veces el cuerpo no puede soportar esto. Y por lo tanto ocurren cosas como esta. En el puesto número 5 tenemos a este friki cara de nerd que se quedó dormido en una transmisión en vivo. Suponemos que este chico ha estado jugando durante varios días hasta que su cuerpo explotó, no dio más y se terminó durmiendo. Esto generó bastante repercusión ya que muchos usuarios entraron a ver qué pasaba. Todos comentaban burlándose de él y estaban a la expectativa de cómo iba a terminar el suceso. Gracias a esto el nerd cara de friki se volvió muy famoso. El gamer que veremos a continuación es un pelotudo importante. Ya que transmitió en vivo la instalación de un juego que acababa de salir. Y encima un juego como el GTA V que apenas salió era muy caro. Y por culpa de este error ocurrió esta catástrofe. En el puesto número 4 tenemos a este chico que está ansioso por la compra que hizo de un juego tan importante y tan caro como es el GTA V. Estaba tan ansioso por jugarlo que hizo su transmisión en vivo instalándolo. Esto fue un terrible error. Ya que el código salió a la vista y otra persona que estaba instalando el juego se aprovechó este código y lo instaló antes que él. Perdiendo así el juego completo y su dinero. No le queda otra más que comprar nuevamente el juego. What the heck? Otra recomendación importante es que no tengan antecedentes policiales ni lo esté buscando la policía a la hora de hacer un gameplay en vivo. Ya que la policía podría ir a buscarlos en el momento más inoportuno. En el puesto número 3 tenemos a este gordo gamer que es bastante viejo que seguramente cometió algún delito. Este pedófilo analfabeta seguramente hizo algo malo porque la policía lo vino a buscar. Su vecino se percató de lo ocurrido y no tuvo mejor idea que aprovechar el incidente para robarle. Entró a su casa para robarle un par de zapatos y lo que encontró por ahí. Lo que el vecino no sabía es que la cámara todavía estaba grabando en vivo. Y muchas personas lo pudieron ver robándose el par de zapatillas y lo que encontró por ahí. Y lo detuvieron a él también. Entendemos que de vez en cuando está bien hacerle una broma a tus amigos. Pero llamar al equipo squad cuando está haciendo transmisión en vivo es irse al garaje. En el puesto número 2 teníamos a este gamer tranquilamente jugando CSGO. Cuando de repente empezó a escuchar ruidos extraños y de la nada apareció el equipo SWAT en su habitación. Lo tiraron al piso, pisaron su cabeza y le gritaron mucho. Terrible susto se habrá pegado este chico solo por la broma de un amigo. Pero hay que decirlo, fue una buena broma. Y aparte esta transmisión se hizo famosa gracias a esta increíble broma. Casi habría que agradecerle al amigo por esta broma que hizo. Y dijimos broma como 4 veces. Nunca fumen en frente de su computadora y menos cuando están haciendo un gameplay en vivo. Y menos su habitación está llena de libros y de cajas. En el puesto número 1 tenemos a este Hiroshima Nagasaki que va a prender un cigarrillo. Pero en el momento de encenderlo se prende fuego su mano también. Ya que como están viendo tenía una especie de combustible o se habrá hecho alguna combustible. Eh, eh, si combustible. En fin, se prendió fuego su mano. Luego no se le ocurrió mejor idea que tocar papeles y cajas. Encima su habitación estaba llena de cajas, de cajas y de libros, de libros, de papeles, de cajas y todo lo que se puede incendiar. ¿Qué clase de persona tiene tantas cajas en su casa? O sea, WTF. Después de que se le prendieron fuego todos los papeles y cajas que estaban a su costado, los llevó a un lugar donde había más cajas. Y esto causó un gran incendio que tuvo que salir de su casa con su familia. Luego llamaron a los bomberos, pero gran parte de la habitación ya se había quemado. Esto salió en una transmisión en vivo donde lo vieron miles de personas. Este Yamaha Tamagotchi quedó medio tonto al frente de todos ellos. Esto fue el video de la semana, esperamos que les haya gustado. No olviden de suscribirse, denle like y compartan. No se olviden de comentar que el comentario más gustado va a salir en el próximo video. Suscríbete y dale a like.